En su segunda visita a El Salvador, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se reunió con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Algunos diputados de la oposición comentaron sobre posibles sanciones que podrían atribuir a El Salvador debido a la situación de inconstitucionalidad cometida el pasado 1 de mayo cuando fueron destituidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la primera sesión plenaria de la actual legislatura. Y las sanciones, siendo un país que está adherido a acuerdos, a convenios que forma parte de Naciones Unidas, donde la misma carta establece el respeto a la institucionalidad, a la democracia y vemos cómo se violenta por parte del órgano ejecutivo incidiendo en el órgano, en este caso legislativo, para que se tomen acciones de destitución del otro órgano de Estado de manera ilegal, inconstitucional, alterando el Estado de Derecho, rompiendo plenamente la independencia entre órganos, la independencia de poderes, van a venir consecuencias. Aunque los parlamentarios opositores desconocían la agenda a tratar, reconocen que sí hay interés de Estados Unidos sobre la crisis política que se vive en El Salvador. Me parece que es una visita muy importante, dado el contexto en el cual todavía se encuentra nuestro país de crisis constitucional, Estados Unidos en particular, ha enviado mensajes desde el más alto nivel de preocupación y de rechazo a lo sucedido el primero de mayo en esta Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el diputado Numan Salgado, quien pertenece a la Junta Directiva, dijo sentirse satisfecho por los resultados de dicha reunión con Zúñiga realizada previo a la tercera sesión plenaria del Congreso salvadoreño. Se habló de la cooperación que se va a dar próximamente en los siguientes meses para los de país, de cómo está viendo la comunidad internacional, todo lo que está sucediendo en El Salvador, los cambios que se están dando. Nosotros por nuestra parte hemos expresado que queremos seguir teniendo el socio confiable que hemos tenido por décadas y que ha sido el socio principal con el país de Estados Unidos y creería yo que en ese sentido fue frutífera la reunión.